¡A la espalda! Y date una vueltecita Olvídate del estrés Menea la cinturita Y síguela sin parar Que no te baten la vida Amor y felicidad ¡Bravo! ¡Qué preciosidad! ¡Qué bárbaras! Yo creo que es el cumpleaños Uno de los cumpleaños más lindos Digo, para que no se ofendan Pero si no es que el más lindo ¿Qué nos vuelas? Sí ¿Al micrófono? No, es que tendríamos que haber Enseñado un poquito ¡No! Estuvo perfecto